Pero estamos con ustedes por lo menos en el espíritu. Yo ya no pude hablar de esta cosa, ahí ustedes verán que hacer. Mi voz es fuerte, así que gracias. Hermanos, la lección de esta semana es una lección poderosa, impactante. Que si usted ha escuchado acerca de las profecías y le preocupa las profecías y dice que no la entiende y dice que le preocupa, que le pone nervioso, así estoy yo hoy. En primer lugar, porque quiero decirles que aunque nosotros hablamos del profeta Daniel, el profeta Daniel no entendía lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Gracias. Así es que si usted no la entiende, está como el profeta Daniel. Pero me pone un poco nervioso el hecho de saber que aquí hay, ahora mismo varios pastores. Así es que esto significa que alguien va a estar guachando, y escuchándose, que es lo que vamos a decir. Y donde tal vez no estamos en lo correcto. Pero déjeme decirle que el buen espíritu que le reveló Daniel, que está aquí. Amén. Y eso es suficiente para entender las profecías. Bueno, ayer me acosté un poquito tarde, la razón fue porque me quedé viendo una película acerca de el año 70. ¿Qué pasó en el año 70? Esto es la introducción de la lección, aunque no esté en la lección, quiero usar esto y yo sé por qué le estoy diciendo esto. En el año 70 ocurrió la destrucción de la ciudad de Jerusalén, sus muros y el templo. ¿Recuerdan ustedes algo de eso? Así es que en el año 70 ocurrió, pero eso comenzó más o menos allá por el año 66, cuando hubo, como quien dice, un levantamiento revolucionario entre los judíos para rebelarse en contra de los que los tenían sometidos, esto es a saber los romanos. Y les voy a decir otra vez, ¿por qué estoy diciendo esto? Muy sencillo. Yo sé que ustedes están esperando las 70 semanas, las 62 semanas, la semana de Daniel, y etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y eso es parte de la profecía. Exactamente así es que dice la profecía. Pero resulta que nosotros lo agarramos día por año, años, año más año, 2300 días, años, está bien, todo eso está en lo correcto. La profecía así está escrita y así está diseñada para que se cumpliese. Ahora, ¿por qué insisto en la destrucción de Jerusalén? Porque para que Jerusalén fuera nuevamente restaurada, tenía que ser destruida. ¿Me explico? Pero ahora quiero llevarlos, y viajen conmigo, con la mente. Aquel gran día, cuando Jesucristo fue llevado a aquel lugar frente al pueblo y les dijo, ¿a quién quiere que les suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Ustedes saben la historia. Si no la han leído, se la han contado. Ese día era el día de la expiación. ¿Qué están diciendo, hermano Maru? Usted como que tú y yo. No, no. Era el día de la expiación. ¿Se acuerdan del macho cabrillo por Jehová? Y el macho cabrillo Barrabás. Y Jesús. ¿A quién quiere que le suelte? Se estaba dando una expiación. Se estaba preparando el ambiente para ese día. Hermano Maru, ¿qué está hablando usted? Yo sé, usted tradicionalmente sabe dos mil trescientas tardes y mañana. Y eso está bien. Vayamos ahora a la lección. Daniel 8.14. Y él me dijo, lo que conocemos o sabemos, hasta dos mil trescientas tardes y mañana, luego el santuario será, ¿qué? Purificado. Purificado. Agarre su Biblia. Daniel capítulo... Vamos a buscar Daniel capítulo... Bueno, hemos estado estudiando, la semana pasada estudiamos Daniel capítulo 7, si no mal recuerdo. Pero Daniel 7 es paralelo con Daniel 2. Daniel 2, no lo vamos a leer, es paralelo con Daniel 7, con Daniel 8, con Daniel 9, con Apocalipsis. ¿De acuerdo? ¿Estamos en la nota? Entonces, vamos a ver Daniel capítulo 7, acabamos de leer, perdón, capítulo 8, versículo 14. Entonces dice ahí, hasta dos mil trescientas tardes y mañana, si luego el santuario será purificado. Ahora, leer eso está bien, pero yo más que eso, a leer eso, quisiera que leyeran antes de eso, el versículo 22, yo creo que ahí lo tienen en la Biblia, del capítulo 7, te dice, hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio a los santos del Altísimo y luego llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 26 del capítulo 7, dice, Pedro se sentará el juez, estamos hablando de juicio ya, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. O sea, el juicio es en favor de los santos, el juicio es para determinar al verdadero culpable. A Jesús se le acusó de ser un sedicioso revolucionario, de querer quitar al que estaba en el poder reinando en ese entonces. Pero el verdadero culpable, ¿quién era? Sí, pero literalmente allí, ¿quién era? Barrabás. Barrabás. Barrabás era un sedicioso revolucionario. Vamos a meter al problema aquí, porque aquí hay muchos cubanos. Mi padre, estamos en familia. Pero eso era Barrabás, un revolucionario, en buena onda, ¿no? Él tenía buenas intenciones. ¿Y quién fue acusado? Jesús. Él era inocente, pero el culpable se le dio libre. ¡El día de expiación! Por eso era un día, un sabatón, un sábado de sábados. ¿Están conmigo en la nota los teólogos por aquí? Oye, eso es tremendo. Hermanos, y cuando ustedes ve la historia, o leen la historia, se dan cuenta que Tito, un comandante del ejército romano, cuando los judíos se amontonaron ahí en los muros y se resistieron, vino Tito y todos sus ejércitos, agarraron todos los árboles y todas las cosas que había alrededor, cortaron para hacer como escalera, hicieron unos muros para meterse adentro, pero los judíos hicieron unos huecos por debajo y por debajo les pegaron fuego a esas cosas que ellos hicieron, se derrumbaron. Y esos mismos huecos que ellos hicieron, los judíos, sirvió para que los muros, ¡bum!, se cayeran. Y entonces, ¿qué pasó? El ejército entró y los judíos se refugiaron en el templo y allí también. Y un soldadito allí, un soldado raso de los romanos, agarró una una torcia y la tiró. No quería, el electorado José Epo dice que él les pidió, por favor, no, desplieguenme el templo, háganos el favor. Pero allí, el templo, el lugar sagrado, la parte más importante, política, religiosa del pueblo de Israel, fue destruido. Pero 70 semanas están determinadas, están cortadas, gracias, 70 semanas están determinadas para que suceda esto. Vamos a, muchas gracias por esta inundación, está poderosa. A ver, estamos viendo aquí, voy a ver si estoy bien ubicado, todo está bien. Este es exactamente el que tenemos, yo no sé usar estas cosas, Gregorio, pero vamos a hablar. Para mí, mi garganta es suficiente. Pero le voy a decir algo, nosotros somos dados a fijarnos casi siempre todos los seres humanos en lo que no está bien, en lo que está mal, en lo que hace falta. ¿Sí o no? Y esta ilustración le falta exactamente eso. Aquí hace falta eso, aquí está el año 27, el año, oh no, aquí está, aquí sí está. Ok, 408, esto es lo que me interesa. ¿Sabe pues que desde la salida de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe abajo andas? Versículo 14, capítulo 8, ahora sí estamos allí. y él le dijo hasta 2.300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. ¿Hasta cuántas? 2.000, yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, yo no la entendía, dice Daniel, pero procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, no era un hombre, parecía apariencia, y oí una voz de hombre entre las riberas del Hulay que gritó y dijo Gabriel, enséñale a este la visión porque no la entiende, enséñasela. Versículo 19, y aquí viene ya aclarando el asunto. Y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque esto es para el fin del tiempo, para el tiempo del fin. O sea, cuando esta profecía se dio, que todavía no existía este año, entonces Daniel recibe y dice no la entiendo, se le envía a alguien como apariencia de hombre para que le haga entender, yo te enseñaré lo que ha de venir, y qué es lo que ha de venir, versículo 19, continuemos la última parte, porque esto es para el tiempo del fin, y en cuanto al carnero que viste, aquí no sale el carnero pero es parte de la profecía, voy a hacer un paréntesis rápido, recuerden que Daniel 12 habla de la estatua de uno con los solos, ustedes recuerdan que la cabeza es de, después sigue el quelo, de plata, y de los mulos de, de bronce, después las piernas, de hierro, y los pies de, y después esa misma profecía se cumple, o sea, es paralela con lo que Daniel mira a ver, lo que estudiamos la semana pasada, las bestias que salían del agua, ¿cuáles eran esas bestias? El león, el leopardo, no, el oso, que teníamos una parte más alta que la otra, y después el leopardo, ¿y después qué? Y después es lo que vamos a leer ahorita, sigamos, versículo 20, en cuanto al carnero que viste, ahí está lo que esto que vio Daniel, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de media, ¿y qué? ¿ya existían esos reyes cuando escribió esto Daniel? No, Dios proféticamente se adelantó a revelar el futuro en esto, así es que lo son, el cuerpo, estos dos, lo que viste que tenía el carnero, y esto, ¿saben qué representa? Estos animalitos, eran los animalitos que se mataban el día de la expiación, eran qué, dos machos carneros, ¿se acuerdan? Uno por Jehová y el otro por Azazer, bueno, les dije, yo no sé usar esto, aquí me están ayudando, estamos bien, si aquí están, miren el león, el oso, el leopardo, la venta terrible de los diez cuernos, surge, dijimos, un cuerno pequeño que ese cuerno se engrandece, eran diez reinos o diez tribus y este cuerno pequeño que crece y nace como un muñero, ¿ustedes saben que es un muñero? Más en el pie, sale un muñero y empieza allí a echar de la otra uña, entonces, así surgió, surgió el cuerno pequeño, se engrandeció, dice, hacia la tierra gloriosa, creció, eso lo vamos a ver allí, lo podemos leer, y dice que entonces, ¿qué pasó? Ese cuerno pequeño, y después, dice, ¿qué cosa aquí? El juicio, oh, entonces, aquí también, cuando vimos esto, los pies, con barcos, y no es qué cosa, el reino eterno, entonces nosotros asociamos el juicio, pues yo les estoy hablando del juicio, el juicio es, el día de la expiación, cuando se ofrecían dos machos carneros, uno por Jehová, y el otro por Azazel, el de Azazel era enviado al desierto para que muriera, pero el que mataban en el santuario, ese no se habían confesado los pecados sobre él, pues estaba limpio, y ese representaba a Cristo, y es de esto de lo que estamos hablando aquí, vimos aquí, el macho, el carnero, el macho cabrillo, que solo tenía un cuerno, este va volando, dice la Biblia, va volando hasta invertir a Persia, que es el diablo, ¿quién representa este? ¿Quién me dice el nombre? ¿Alejandro? Ahí está, este lo representa, y después el cuerno, que es Roma, primero Roma Imperial, ¿se acuerdan? ¿Quién invadió la Santa Ciudad? Los romanos, entonces los romanos sometieron al pueblo, pero aquí estamos hablando del día de la expiación, ¿podemos volver a la educación anterior, por favor? Oye, esto está tremendo, gracias, muy tremendo, creo que es este, creo que es este, no, el anterior, el que me pusieron las dos mil trescientas cartas y mañana aquí arriba, ayúdame con eso, el diagrama, el diagrama, exactamente, ahí está, ahí está, habla lo grande, por favor, ahí va, ok, ahora doble, clica la tapa, ahí, y va, y va, hasta dos mil trescientas tardes y mañana luego el santuario será purificado, entonces, sigamos un poquito más adelante aquí en la Biblia, no me he metido donde quiero entrar todavía, yo no sé si me da nada el tiempo, y si no me dan tiempo no me vuelven a invitar, porque cuando me emociono, cuando me dicen, ya se acabó el tiempo, y todavía no me he emocionado, oiga este, entonces, vayamos a capítulo 9 de Daniel, versículo 1 y 2, dice, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Números, que vino a ser rey, sobre el reino de los Caldeos, en el año primero del reinado del Dios, del reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, y el número de los años que habló Jehová por el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, ¿cuántos años? Setenta años, y dice Daniel, setenta años, señor, eso es mucho, siga leyendo, versículo 4, versículo 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, y ruego a Yuris, y Licio y Ceniza, y oré a Jehová, mi Dios, y hice confesión, diciendo, y empieza Daniel a orar, pidiendo revelación, y entonces, versículo 8, diga lo que dice aquí Daniel, me gusta mucho este versículo, oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro, Daniel se pone quebrantado, afligido, ¿qué es lo que está pasando, señor? Setenta años, ese es mucho tiempo, hasta que él está viendo, la destrucción, ¿hasta cuándo? Yo no sé cómo dicen los cubanos, ¿hasta cuándo, señor? Cuba la bella, ¿cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señor? ¿Cuándo vendrá el nombre, señor? ¿Cuánto le faltará por volver? Dice Daniel, versículo 22, de capítulo 9, y me hizo entender, el que no entendía, entendió ahora, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría, y entendimiento, estas palabras son bonitas, hermano, versículo 24, y empieza el relato, 70 semanas están determinadas, sobre tu pueblo, y sobre tu santa ciudad, ¿cuántas semanas? 7, ¿una semana tiene? 10 días, y cada día, proféticamente, ¿sabemos qué es? 1 año, y cada año, hablando de 70 semanas, 7 por 7, 490 años, a ver, donde nos vemos aquí, yo no conozco este cuadro, ok, pero leamos un poquito más, ahí le vamos a entender un poquito más, versículos 25, sabe pues, oye Daniel, sabe pues, hermano mío, hermana mía, sabe pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿qué fue lo que pasó en el año 70? La introducción que les digo, la destrucción, sabe pues, que después que se destruyó toda esa desolación, después de eso, mire, sigamos leyendo, sabe pues y entiende que después de la salida de la orden a restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro, el tiempo es angustioso, el decreto en el año 457, que lo dio ¿quién? Antajer, ¿correcto? Él hizo el decreto, hubo dos decretos antes, quiero ubicarlos en este punto hermano, nuestra profecía es historicistas, hay algunos que le llaman preteristas, o sea, que no se ha cumplido, hay algunos que le llaman a la profecía futurista, pero esta profecía que estamos hablando es historicista, que se cumple y se cumplió en la historia, entonces Antajer se dio el decreto, otros dos dieron el decreto, pero no se cumplió el decreto de reconstruir los muros de Jerusalén, ¿se acuerdan la introducción? y se excedió siete semanas, miren, y sesenta y dos semanas, sesenta y dos más siete, sesenta y nueve, llega, y dice que aquí, ¿qué pasará? se ungirá al Mesías príncipe, Jesucristo fue ungido cuando él fue bautizado, eso representa el ungimiento, Jesús fue ungido en el año veintisiete, entonces, del año cuatro cincuenta y siete, y aquí en el año cuatrocientos ocho, se reconstruyeron los muros de Jerusalén, y el templo mismo, ¿se acuerdan que la gloria del segundo templo sería mejor que la del primero? ¿por qué? porque Cristo estaría allí, él a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, ese era un día de juicio, un día de expiación, y como dijeron crucifícale, lo rechazaron, estaba cayendo juicio, que su sangre caiga sobre nosotros, y sobre los hijos de nuestros hijos, era un día de juicio, no se dieron cuenta, ok, dos mil trescientos días tarde y mañana, está bien eso hermanos, está bien entenderlo, era un día de juicio, pero gloria a Dios, dice que por una semana más, confirmará impacto con muchos, hubo muchos que lo recibieron, gloria a Dios, y aquí están ustedes, y dice que a mediados de la semana, se le quitaría la vida, a mediados de la semana, más no por sí, ahí está en la Biblia, podemos leer, no, ahí no hay tiempo, yo sé, y por media semana, dice, se cumplió, en el año treinta y cuatro, con el apedreamiento de este, la profecía comenzaba en el año cuatro cincuenta y siete, de aquí para acá, los años van, de mayor a menor, pero después de Cristo, los años van en aumento, entonces, en el año veintisiete, de aquí para atrás, hasta llegar al año cero, no hay año cero, pero hay un año, un año antes y un año después, entonces, en realidad aquí, es el año veintiséis, entonces la profecía, se le suma un año, para llegar a este año, y proféticamente está exacto, cuando Cristo fue ungido, y al ser ungido, confirma una semana más, ellos decretan que no, no lo aceptan al Mesías, y como no lo aceptaron, era necesario que el juicio, comenzara por la casa de Dios, la casa de Jacob, los hijos de Jacob, es el pueblo de Israel, las doce tribus, se acuerdan, ellos dijeron, no lo aceptamos, y el juicio, comenzó, por donde, nosotros decimos, nosotros somos la casa de Dios, estoy hablando de los israelitas, hasta se me olvidaba, que tenía mi micrófono, disculpe hermano, cuando me emociono, me emociono, y hermano, se cumplió cabalmente, dos mil trescientas tardes y mañanas, entonces aquí pasó un asunto, las profecías del, profeta nuestro, Guillermo Miller, 1844, el santuario, será purificado, Guillermo Miller, dijo, wow, esta profecía, hay que decirla, va a cumplirse, pero en realidad, el santuario, no era la tierra, como Guillermo Miller, creía, él sinceramente, creía, lo que no sabía, a Daniel le pasó, si le ha pasado a usted, no se abría, es normal, entonces, el cuerno pequeño, se levanta, dice que quitará, el continuo sacrificio, él usurpa, suplanta, sustituye, quita, porque él es el anticristo, quita todo de Dios, ¿por qué? porque él quiere ponerse en el lugar de Dios, sentarse en la casa de Dios, como si fuera Dios, y esta bestia, es de la que muchas, muchas veces nos enfocamos, solo en la bestia, la bestia, la bestia, y pura bestia, y el diablo, el diablo, el diablo, y el satanás, y el satanás, y el diablo, y el diablo, y el diablo, la última vez que estuve aquí, les pedí un favor, ¿se acuerdan cuál fue? No le haga propaganda, al mentiroso, condenado, ladrón, no le haga propaganda, aquí el rey escrito, el de la profecía escrito, lea en, se me escapa el libro, ¿ya viene aquí también, mamá? No, me voy a poner como Fidel Castro, aquí nadie me va a mover, aquí se termina, síganme, él, ha querido, usurpar el lugar de Dios, el de la profecía escrito, léalo, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, hebreo, for for, hasta en inglés la palabra, hermano, esto es maravilloso, pero el cuerno pequeño, que quiso suplantar, quitar, quiso, bueno, le tocó el día de la expiación, y ahora entramos a la 10 y el 8, el santuario se le ha recaudado, ese día fue un Yom Kippur, por eso les hablé de Cristo y de Barrabás, era un día Yom Kippur, el carnero y el macho cabrillo, representaban ciertamente, proféticamente hablando, escatológicamente hablando, que significa, históricamente hablando, representaba a quién, a los medos y a los persas, pero, literalmente, era juicio para el pueblo de Dios, si se cumplió esto, se va a cumplir, el día del juicio, algunos piensan que su nombre ya pasó, y esa es una mentira del diablo, su nombre no va a pasar, ni va a pasar, hasta que usted no se muera, usted tiene gracia, y créanlo, Daniel 8 y 9, es donde dice que los medos y las persas, el macho cabrillo y el carnero, entendemos que es día por año, y dice que Daniel lo entendió, pero ahora nosotros estamos entendiendo lo que él lo entendió, y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y sobre tu santa ciudad, esta es la parte que nos interesa, ¿cuántas semanas son? 70 semanas están determinadas, están cortadas, de los 2300 días, tardes o mañanas, están cortadas, 70 semanas para mi pueblo, este es el tiempo que Dios le dio a ellos, 70 semanas, y después de esto de aquí, ¿sabe qué pasó para ellos? ¿cuál es la palabra correcta? juicio, se acabó, ya no más tiempo de gracia, ¿a mí también se me acabó? por favor, no me pongan nerviosos, usted tiene todo el tiempo de ver el mundo, ¿verdad? ¿verdad? usted sigue, ok, de aquí, hasta aquí, hay 1810 años, Guillermo Miller entendió, esta profecía, y saben ustedes, se cumplió, que 10 días antes, o 10 años antes, comenzó la profecía, a ser anunciada, pero él estaba confundido, entre la venida de Cristo, y la purificación del santuario, hermanos, ese día, que Cristo murió, era un día, sábado, sabatón, un sábado de sábados, era un día de expiación, hermanos, y dijeron, ¿a quién quiere que le suelte? o a Cristo, hermanos, ayer era el día de la expiación, por eso el pueblo tenía que estar temblando, humillándose y llorándose, pero ¿sabes qué hicieron ellos en ese día? Pensaron en matar, al santo de los santos, que había sido ungido, en el año 27, con el bautismo, y así esta profecía, se cumplió, pero vayamos terminando ya, hermanos, yo sé que, pasaríamos el día entero, hablando de esto, porque es algo lindo, hermoso, es, es, esto es, oiga, esto es tremendo, entender la profecía, es importante, hermanos, no hay duda ninguna, pero rechazar, de la profecía, a Cristo mismo, es decretar, juicio para usted mismo, rechazarlo, descuidarlo, hacerlo de un lado, de su vida, es condenación, para usted o para mí, 70 semanas, cuando yo, escuché esta profecía, y entendí en la Biblia, que Dios me dio a mí, 70 años, algunos alcanzamos 70, o vamos a alcanzar 70, algunos, ni siquiera los 10, ni los 20, ni los 30, ni los 40, Dios nos da 70 años, de vida, 70 años, están, determinadas, sobre tu pueblo, al pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo de gracia, te ha dado aquí el Señor? a los suyos, a los suyos vino, y los suyos, no la recibieron, pero, a los, que creen en su nombre, Dios les ha dado, el poder, o la potestad, de ser llamados, hijos, de Dios, ¿crees tú, en el hijo del hombre? ¿crees tú, en el de la profecía, de los 2300, tardes o mañanas? ¿crees tú, en el Mesías príncipe, que llegó a los suyos, y los suyos, no le recibieron? Este fue un día de juicio, y ya se cumplieron los 2300, ya no estamos en la estatua, por aquí, de hace rato que teníamos, la estatua de Daniel, que está en los pies, de barro, con hierro, cosido, ya no estamos en los días, estamos en el, en el tiempo del fin, por eso es que se reveló, esta profecía, decía que en los días del fin, se iba a revelar, esta profecía, y se ha revelado, esta profecía, si o no, si se ha cumplido, la historia, fiel y cabalmente, desde todos estos años, y podemos ir más atrás, porque de aquí para atrás, hay más cosas, que nosotros de verdad, no estamos hablando ahora, pero que se han cumplido, y se van a cumplir, ahora entonces, será que Cristo, vendrá realmente, va a venir el Señor, si se ha cumplido esto, la profecía, de su segunda venida, se va a cumplir, claro que sí, él no es, hablando de Dios, él no es hombre, para que mienta, mucho menos, es hijo de hombre, para que se arrepiente, se cumplió, esta profecía, claro que sí, la próxima semana, vamos a estudiar la lección, nuestro mensaje profético, yo no voy a estar aquí, pero métanse al canal, de YouTube, y pongan, mi escuela sabática, o el nombre, del hermano Marlon García, y ahí van a estudiar, conmigo, la lección, siguiente, y las que ustedes quieran, mientras Dios me dé licencia, ahí está, en el canal de YouTube, les digo, ya está montada, la lección de la otra semana, así que si no estudia, tal vez no tiene tiempo, no sé, pero 70 semanas, le dio el Señor a su pueblo, y se cumplieron, los 2300 días, tardes, o mañanas, les recomiendo, que lea, capítulo 7, 8 y 9, de Daniel, si algo no, no comprendió, pero Dios le va a dar, sabiduría, y entendimiento, dice, que el que le busca, no andará en tiniebla, mas tendrá, la luz, de la vida, quiere entender, la luz de la vida, busca al Señor, Él te va a dar, revelación, si alguno, tiene falta, de su sabiduría, Santiago, búsquela, pídala a Dios, y Él será que, amplio, en darle, sabiduría, y la luz, de la vida, que el Señor, les bendiga, gracias por la invitación, esta fue la lección, de la profecía, de los 1300, tardes y mañanas, feliz sábado, Amén, Amén, Amén,